Desde que nació la escuela de nivel inicial número 24, fue un figurador y se la reconoció como nudo. No tenía nombre que la identificara. Todos sabemos el valor que tiene el nombre de una institución. El nombre da identidad, señas particulares. Después, despierta la pertenencia en los alumnos, docentes y comunidad. Es a partir de esta reflexión que surge la necesidad del nombre propio y de un proyecto en el cual participó toda la comunidad educativa. Hoy, la N número 24 tiene un nombre por ley provincial número 8403. Se impone el nombre de San Juan Pablo II. El cual nos llena de orgullo, porque fue el Papa de la Iglesia Católica que a lo largo de sus 27 años de pontificado impuso un estilo nuevo. Mostrándose en público, acercándose a las calles y a las multitudes. También por su simpatía hacia niños y jóvenes. Se destacó por su capacidad de poeta y filósofo. Escribió frases maravillosas sobre la familia, el amor, la vida, la juventud, la libertad, la paz. Fue una característica muy particular de él, el amor universal, el diálogo, el encuentro, el compromiso ético-social, asumiendo la respuesta de la dignidad de la persona y de los derechos humanos. La diversidad cultural de los pueblos, la justicia social y moral personal. Como así, su incansable lucha por la paz. Para rendir un heralgo, será nuestra tarea docente continuar conociendo la obra del Papa San Juan Pablo II. Ver lo importante que es para la convivencia, trabajar con nuestros alumnos los valores. Paz, sabiduría, libertad, responsabilidad, amor. Diputada de Paraguay, doctora Mariela Cristal. La institución ministerial número 8403 se produce la creación e inauguración de la primera escuela de nivel inicial del departamento a partir del día 11 de octubre del año 2012. Una institución moderna, confortable, fruto de la concreción de ideas prisionarias y progresistas, de un gobierno preocupado por dar a los niños un lugar digno donde recibir educación. Los establecimientos educativos, escuelas José Chiraposo y de doctor Isidro Mariano de Sabaña, son a partir de ese día, escuelas madres de la naciente ENI número 24. En el mes de diciembre del año 2012, se solicita por expediente la creación de cargos para sala de 4, ya que se poseía en la institución de los espacios físicos con una preinscripción de alumnos que supera altamente la demanda de la comunidad. Desde el 21 de marzo del año 2013, por resolución ministerial 761, se crean 4 cargos para sala de 4 años. Culmina el ciclo escolar con 12 secciones de nivel inicial. La demanda de la comunidad educativa persiste, pudiendo concretar a partir del presente ciclo lectivo por resolución ministerial 2257, la creación de 6 cargos para sala de 4 años, con la ampliación del edificio escolar. Desde entonces, la ENI cuenta con 18 secciones de nivel inicial. La especificidad propia del nivel, la oferta educativa reconocida en y entre los miembros de la comunidad, es fruto del trabajo constante de sus miembros y propio del alineamiento de una institución. Pero como todo hijo que nace, la escuela requería un nombre que la distinguiera, que forzara su cimiento y que fortaleciera el espíritu de identidad y pertenencia. Así fue, como a través de una nota de nuestra diputada provincial, doctora Mariela Quienestar, en la cual solicita proceder a la imposición del nombre, se crean los espacios necesarios para proceder a la elección del PIB. Dando cumplimiento a las normativas vigentes, se tienen en cuenta las diferentes propuestas de la comunidad educativa, como Madre Teresa de Calcuta, un político reconocido, una persona destacada desde el departamento, y Juan Pablo II, siendo electo Juan Pablo II y ratificada la decisión en el presente año por todos y cada uno de sus miembros. El expediente original consta, entre sus folios, la biografía de Carol Coitila, conocido como Juan Pablo II. Desde su elección al papado en octubre de 1978, nació en Guay, Guay, una pequeña ciudad a 50 kilómetros de Cracovia, el 18 de mayo de 1920. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!